Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Buenas tardes queridos niños y niñas del primero y segundo grado de primaria. Y a todas las familias que día a día nos acompañan en este programa radial, ¡Aprendo en casa! Soy la profesora Dolivet y les doy la cordial bienvenida a esta nueva maravillosa aventura de aprendizaje radial en el área de personal social. Como siempre, iniciamos recordando las medidas de protección del virus COVID-19. Lo primero, lávate las manos con agua y jabón de manera permanente. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Recuerda a tus padres limpiar con desinfectante los espacios y objetos de uso común. Si sales de casa, usa tu mascarilla y mantén tu distancia. ¡Así nos cuidaremos todos! Te invito a ubicarse en tu espacio de estudio para desarrollar las actividades. Debes tener en tu mesa de trabajo un cuaderno, unas hojas bond, lápices de colores y borrador. Invita a un integrante de la familia para que te acompañe. Queridos niños y niñas, estamos en la segunda experiencia de aprendizaje del mes de octubre denominado Elaboremos dietas saludables con alimentos que ofrece la biodiversidad de nuestra comunidad. Con la intención de promover el aprovechamiento adecuado de los alimentos nutritivos que ofrece la biodiversidad de la comunidad a través de un recetario nutritivo. Y en el área de personal social, desarrollaremos dos sesiones de aprendizaje. Primera sesión. Identificamos hábitos de alimentación de las familias. Segunda sesión. Proponemos un mensaje para difundir una cultura nutricional saludable. El día de hoy, desarrollaremos la sesión Identificamos hábitos alimenticios de las familias. Repito, identificamos hábitos alimenticios de las familias. Nuestro reto será identificar hábitos alimenticios para una cultura alimenticia saludable. Interesante, ¿verdad? Para lograr este reto, haremos las siguientes actividades. Primero, identificarán casos de hábitos alimenticios en las familias. Luego, reflexionarán sobre culturas alimenticias de las familias y los problemas de la salud que estos ocasionan. Finalmente, representarán un cuadro con los hábitos alimenticios y los efectos en la salud. ¿Qué les parece el reto? Lo lograremos, ¿verdad? ¡Vamos, que sí se puede! Queridos niños y niñas, empecemos escuchando los siguientes anuncios. ¡Presten mucha atención! Bodega Paquita Anuncia su distinguida clientela Llegó la deliciosa manzana, piña, naranja y mango Compre, compre caserita Manzana, piña, naranja y mango También tenemos los riquísimos helados Caramelos y galletas rellenas Compre, compre caserita Helados, caramelos y galletas rellenas Queridos niños y niñas, ¡conversemos! Recuerden que pueden compartir sus respuestas con la familia que les acompaña Primera pregunta ¿A qué te recuerda este anuncio? Segunda pregunta ¿Qué elegirías para comer? ¿Qué elegirías para comer? Tercera pregunta ¿Qué puede ocasionar a tu salud esa elección? ¿Qué puede ocasionar a tu salud esa elección? Muy bien, ahora que tienes las respuestas Las tendrás en cuenta en el desarrollo de esta sesión Porque vamos a reflexionar al identificar hábitos alimenticios Para una cultura alimenticia saludable Y si aún no escribiste el título de la sesión Toma nota Identificamos hábitos de alimentación de las familias Identificamos hábitos de alimentación de las familias Para lograr este reto A continuación vamos a escuchar un caso de dos familias Para identificar hábitos alimenticios Presten atención Un desayuno diferente Oscar Luis y Alesa son dos primos que viven en casas contiguas en una misma comunidad Los padres de ambos primos tienen sus embríos de frutos, hortalizas, legumbres y cereales También crían patos y cabritas Pero uno de ellos no sabe seleccionar sus alimentos para mantener una buena salud Veamos lo que sucede al momento del refrigerio Todas las tardes Oscar Luis y Alesa se reúnen para jugar en el huerto Cuando ambos primos juegan Oscar Luis se muestra siempre atento Corre sin parar y no se cansa Mientras que Alesa se cansa rápido y le dice a su primo que tiene dolor de cabeza Al concluir ambos primos traen algunos alimentos para compartir como refrigerio Oscar Luis le invita a comer mango y piña con refresco de soya Mientras Alesa le invita el frugo envasado y galleta rellena que tiene en su bodega En una oportunidad Oscar Luis le da a Alesa el siguiente mensaje Prima, eso aprendí del tío Hans que llegó a visitarnos Recuerden sobrinos Existen alimentos que contienen grasas, azúcar y sodio Su consumo en exceso provoca desnutrición y obesidad Estos alimentos tienen un octógono de advertencia Que significa alimentos procesados Por eso yo elijo comer alimentos naturales Queridos niños y niñas Conversemos sobre ambos casos Recuerden que deben tomar nota de las preguntas para responder en el cuaderno Primera pregunta ¿Sobre qué trata el caso? ¿Sobre qué trata el caso? Bien, escuchen mi respuesta y veamos si coincidimos Ambos casos tratan de hábitos alimenticios distintos que tienen Oscar Luis y Alesa Segunda pregunta ¿Cómo es el refrigerio de Oscar Luis y de Alesa? Repito ¿Cómo es el refrigerio de Oscar Luis y de Alesa? Vamos a responder Ahora les comparto mi respuesta Oscar Luis consume alimentos naturales en su refrigerio Como el mango, la piña y la soya Todos estos alimentos contienen muchos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar sano Alesa consume alimentos procesados en su refrigerio como frugos y galleta rellena Estos alimentos suelen ser ricos en energía Pero no tienen los nutrientes y fibra que el organismo necesita para tener una buena salud En este caso, identificamos dos hábitos alimenticios Alimentación con alimentos naturales y alimentación con alimentos procesados Tercera pregunta ¿Por qué crees que Oscar Luis elige consumir alimentos naturales? ¿Y por qué Alesa elige consumir alimentos procesados? Repito ¿Por qué crees que Oscar Luis elige consumir alimentos naturales? ¿Y por qué Alesa elige consumir alimentos procesados? Presten atención a mi respuesta Yo creo que Oscar Luis elige los alimentos naturales Porque él está consciente que las frutas Como la piña, mango, así como la leche de soya Son alimentos que tienen los nutrientes que el organismo necesita para una buena salud Creo que Alesa elige alimentos procesados Porque cree que por ser agradables le pueden calmar las ganas de comer Pero ella no es consciente que los productos procesados que consume Le pueden causar enfermedades como la desnutrición, obesidad u otros más Cuarta pregunta ¿Qué crees que le esté sucediendo a Alesa cuando dice que se cansa rápido y le duele la cabeza? ¿Qué crees que le esté sucediendo a Alesa cuando dice que se cansa rápido y le duele la cabeza? Nuevamente comprobemos nuestras respuestas Si Alesa siente cansancio y dolor de cabeza Puede ser consecuencia de que algo en su alimentación no esté bien Recordemos que ella consume productos procesados Ella está padeciendo de alguna enfermedad Nuestro organismo necesita consumir alimentos saludables en cantidades adecuadas Y con suficientes nutrientes para estar bien de salud Por ejemplo, un desayuno con leche de soya, un huevo y papas ancochado Es una buena elección Estimados niños y niñas Recordemos el mensaje que comparte el tío de Oscar Luis Existen alimentos que contienen mucho azúcar, grasa y sodio Su consumo en exceso provoca desnutrición y obesidad Estos alimentos tienen un octágono de advertencia que significa alimentos procesados Efectivamente, los alimentos que contienen sustancias en exceso como sodio, grasa y azúcar Sea para proporcionar más sabor y puedan resistir en el tiempo Como los jugos envasados, gaseosas y todo tipo de golosinas y entre otros Traen una advertencia publicitaria dirigida al público Esta advertencia es reconocida con una figura de forma octogonal Y que traen estos mensajes Alto en sodio Alto en azúcar Alto en grasas saturadas O contiene grasas trans Además de evitar su consumo excesivo O evitar su consumo Es importante conocer que el exceso de azúcar, grasa y sodio Pueden provocar enfermedades como la desnutrición, obesidad, entre otros Por eso elige consumir alimentos naturales No a los alimentos procesados Estás en tu derecho a conocer y elegir Para cerrar este proceso reflexivo Les presento la siguiente situación Presten atención Si tuvieras la oportunidad de elegir Para tu refrigerio ¿Cuál de estas opciones elegirías y por qué? Opción 1 Refresco de piña Con una tortilla de huevos con espinaca Opción 2 Una gaseosa Con unas galletas rellenitas Ahora Elige tu refrigerio Y da una razón de tu elección Vamos a elegir Invitamos a Luana Para que nos comparta su respuesta Maestra Yo elegiría La opción 1 como refrigerio Porque ahora comprendí Que los productos naturales Contienen los nutrientes Que el cuerpo necesita Para estar sanos Es una respuesta inteligente Luana Estoy segura Que los demás niños y niñas Eligieron la mejor opción A continuación Les presento dos preguntas Que es necesario que conversen Con la familia Para reflexionar A partir de la información Que estamos compartiendo Primera pregunta ¿Qué hábito alimenticio Tiene tu familia? ¿Qué hábito alimenticio Tiene tu familia? Segunda pregunta ¿Crees que ese hábito alimenticio Beneficia una alimentación nutritiva A tu familia? ¿Por qué? ¿Crees que ese hábito alimenticio Beneficia una alimentación nutritiva A tu familia? ¿Por qué? Bien La respuesta a esta pregunta Queda para ustedes como familia Continuar reflexionando Sobre una alimentación nutritiva Escuchen la siguiente conclusión Si nuestros hábitos alimenticios Contienen alimentos naturales Como frutas, verduras, cereales y legumbres Nos permitirá estar sanos Vamos a crecer Jugar, aprender De lo contrario Si consumimos alimentos procesados Altos en grasa Azúcar o sodio Podemos tener enfermedades Como la desnutrición O estar muy gordos Alimentarnos Pasa por comprender El significado de alimentación saludable Aprender a elegir Lo que se debe comer Las cantidades que se debe comer Además, combinarlos Para que el cuerpo reciba Los nutrientes necesarios Para estar con buena salud Entonces Alimentarnos no es comer Solo por el deseo de comer O porque es agradable O porque me guste algo Si no fundamentalmente Es por los nutrientes Que estos contienen Estimados niños y niñas Del primero y segundo grado Es el momento de elaborar El producto Para lograr el reto De la sesión de hoy Y lo haremos De la siguiente manera Presten atención Escriban en una hoja O del cuaderno Lo siguiente Hábitos alimenticios Y los efectos En la salud Tomen nota Hábitos alimenticios Y los efectos En la salud A continuación Traza un cuadro En la mitad De la hoja De papel Luego Traza una línea En el centro Del cuadro Ahora ya tienes Tienes un cuadro Dividido en dos partes Iguales En cada cuadro Dibujarás Y escribirás Los hábitos alimenticios Naturales Y procesados Del cual hablamos En esta sesión Y los efectos Que tienen En nuestra salud A realizar La tarea Que yo les acompaño Recuerda Si aún no concluiste El trabajo Puedes continuar Al término De esta sesión Recuerda Que este trabajo Lo debes organizar En tu portafolio Porque al finalizar Esta experiencia De aprendizaje Lo utilizarás Para el recetario Saludable Y llegó El momento De recordar El aprendizaje Del día Respondan Estas preguntas ¿Qué aprendimos En esta sesión De aprendizaje? ¿Qué aprendimos En esta sesión De aprendizaje? El aprendizaje De hoy Fue Identificar Hábitos alimenticios Para una cultura Alimenticia Saludable ¿Lograste Identificar? ¿Para qué Nos servirá Este aprendizaje? ¿Para qué Nos servirá Este aprendizaje? Queridos niños Y niñas Del primero Y segundo Grados Llegó el momento De orientar Las actividades Complementarias Para desarrollar Al término De esta sesión Presten atención Mi cuaderno De autoaprendizaje De personal social Primer grado Unidad 5 Actividad 2 Conocemos Los elementos Sociales Del lugar Donde vivimos Páginas 102 Y 103 Responde Las preguntas Sobre los elementos Sociales Y naturales Y responde Las preguntas Mi cuaderno De autoaprendizaje De personal social Segundo grado Unidad 5 Actividad 2 Reconocemos Los elementos Y áreas Naturales De nuestra Comunidad Página 104 Y 105 Completa Y responde A las preguntas Sobre los elementos Naturales Y sociales Asimismo Desarrollarán Una ficha De autoaprendizaje De esta sesión Observen Y lean Con atención Las acciones A desarrollar Que se muestran A través De Imágenes Y textos Estimados padres Y madres Y madres De familia Nuestro reconocimiento Al apoyo Que realizan En el aprendizaje A sus hijos E hijas Es muy importante Recordar A sus hijos El desarrollo De las actividades Complementarias Y apoyarlos Con los materiales O información Que lo requieran Estimados docentes Les invitamos A escuchar Con mucha atención Las sesiones Radiales Para tener Información Y así Planificar Las actividades De aprendizaje Complementarias E incluyan La retroalimentación Recuerden Orientar El desarrollo De la ficha De autoaprendizaje Que deben Realizar Como actividad Complementaria De cada sesión Queridos niños Y niñas Estimados padres Y madres De familia Y llegó El momento De despedirnos Agradeciéndoles Por su participación En la sesión Del día De hoy Hasta la próxima Semana Que nos volveremos A encontrar En este programa Radial Aprendo en Casa Hasta la próxima Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero